Hola, 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 hola a todos. Mientras se van conectando ahí voy saludando. Son las 3 de la tarde. Gracias a toda la gente que está ahí esperando este live de Arrimar Sin Arrimar. Muchas gracias a toda la gente que está cumpliendo la cita desde todas las partes del mundo. Lo pusimos hasta ahora en Colombia para que en otras partes o en Europa por lo menos no fuera tan tarde y la gente pudiera conectarse porque mucha gente me dice que por favor no tan tarde para ellos poder estar conectados. Entonces voy a llamar al primer invitado. Esto de Arrimar Sin Arrimar es una iniciativa que hacemos para primero llevarle alegría a toda la gente que está en sus casas, en cuarentena, juiciosos, guardaditos en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Lo hago con el único fin, con el único afán de mostrar otros talentos muy increíbles. Ya que ustedes disfrutan de mi talento como improvisador, pues qué bueno poder aprovechar este espacio para mostrarles a otros grandes improvisadores. Yo me declaro un improvisador y un seguidor de la improvisación. Estudio y sigo todos los formatos de improvisación. Trova Paisa, Contrapunteo Llanero, Piqueria Vallenata, Décima Cubana o Pallada Argentina, Freestyle para los que me han visto haciendo Freestyle también. Y esta semana vamos a tener a 5 exponentes. El primer exponente es nada más ni nada menos que Juan Pablo Martínez, rey mundial de la trova. Es decir, este muchacho se ha ganado el título más alto que ha dado la trova en Colombia, que es el rey entre los que han ganado el Festival de la Feria de las Flores. Así que es un honor poderlo tener. Muchos de ustedes lo conocen. Por ahí me están preguntando que si va a estar Ballesté. Señores y señores, Ballesté va a estar también representando el Freestyle colombiano. A los que les gusta el Contrapunteo Llanero vamos a tener a Vanessa, la reina del Contrapunteo Llanero. Una coplera espectacular. Vamos a tener desde Puerto Rico a Samuel Quijano, que es un decimero. Me lo voy a medir a hacer décima con él un día a la semana también para que no se lo pierdan. Y tengo un invitado especialísimo que va a estar. No les puedo decir qué día porque la idea es que estén pendientes todos los días. Es un freestyler increíble que todos en la escena del freestyle lo respetan y lo recuerdan por la huella que dejó. Estoy hablando nada más ni nada menos que de código. Código para los que saben de freestyle. Es uno, el rey del doble tempo, el papá del doble tempo. El doble tempo es tirar esa rima así rápido. Pucha, que yo no soy capaz. Y vamos a estar con él también y vamos a estar hablando de su canción, de su álbum. Entonces, nada, puros improvisadores toda esta semana para que no se lo pierdan. Y nos vamos con el primero rápidamente. Guama, por favor, aparezca, escríbame ahí, levánteme la manito para llamarlo. Y nada, empezar este ejercicio trovando. La idea es primero hacer una improvisación libre con Guampa. Y luego que ustedes nos pongan algunos temas para improvisar para todos ustedes. Ustedes saben que yo estoy retirado de la trova hace mucho tiempo. Ya no compito, ya no voy a las competencias, pero sigo amando mucho la trova, que es lo que me abrió las puertas a todo lo que hago hoy en día. Entonces, es un honor poder estar con Juan Pablo Martínez y voy a dejar que sea él mismo quien nos cuente un poquito qué anda haciendo. Todos estos títulos encima. Ahí estamos conectando ya con Juan Pablo Martínez. Además, Juan Pablo trabaja conmigo como creativo. ¡Ay, qué hombre tan precioso! ¡Qué entrada, parce! ¡Cómo el DJ! Con una matera en la cabeza, aquí de puta monstruo. ¡Ey, pues, ¿cuándo debaste de usar sombrero, hombre? Juanpa, yo muy pocas veces utilicé sombrero en los festivales de trova. Para los que siguen mi carrera o siguieron mi carrera con trova, saben que yo no me sentía cómodo con sombrero. Lo utilicé un par de veces por ahí, pero no me hallaba, no me hallaba. Soy muy feo y eso solo se le ve bien a los pelados bonitos. Pero marcaste un estilo, hombre, como que le diste un vuelco a la trova bacano con ese detalle y con muchos otros, pues, que los que saben de todas las cosas. Yo me caractericé en los festivales por ser un trovar un poquito más juvenil y fresco en ese sentido y uno de mis aportes fue que el sombrero no tenía que ser lo que definiera una tradición paisa, pero también que el estilo fuera un poco más artístico, por así decirlo, porque los trovares, la mayoría hemos sido muy acartonados en el escenario, pero eso poco a poco cambió y hoy ya vemos artistas muy sueltos en el escenario. Pero bueno, estamos hablando mucha caspa. Antes de empezar a trovar, porque la gente vino para vernos trovar, Juan Pablo Martínez, cuéntenme qué títulos tiene usted en la trova. Bueno, soy rey nacional de la trova en cuatro ocasiones. O sea, es rey nacional de la trova en cuatro. Muy bien. En cuatro ocasiones. Fui rey mundial de la trova el año pasado. Fui rey de reyes de la trova hace como tres años. He ganado festivales importantes para nosotros, como el Orquídea de Oro, que usted se lo ganó más de tres veces, creo, cuatro. Y de ahí para allá, festivales de pueblo que hacen muchos, y en ciudades, en Cali, en Cúcuta, muchos festivales no tan importantes, pero que suman. Mejor dicho, todos los títulos los tiene Juan Pablo Martínez, que es de la última generación de trovaores, uno de los representantes más grandes que ha dado la trova. Y nosotros, los que ya estamos retirados, nos sentimos muy orgullosos de talentos como Juan Pablo. Vamos a empezar haciendo una tandita de saludos para que la gente nos vea trovando. La vamos a hacer en dobleteada. Cada uno tiene su propio instrumento para que el delay no nos afecte, digamos, y no se empiece a escuchar a través de cada trova. ¿Listo? Entonces, una tandita de protocolo, de saludos totalmente improvisada. Esto no está planeado. Y enseguida vamos a decir a la gente que ponga algunos temas y los vamos a saludar también. ¿Listo? A ver. Tenemos espectadores de muchísimos países que cuando escuchan las trovas se ponen súper felices. y aquí dos representantes que lo hacemos con amor porque seguimos queriendo demasiado este folclor. Demasiado este folclor para todos sus seguidores que hoy más que jurados son como unos espectadores que van a calificar nuestra trova y mi neurona porque yo no tengo el virus pero tengo la corona. Juanpa tiene la corona que duda no quepa alguna pero hasta aquí la tuvo llegó la loquivacuna y ojalá que el internet suyo no sea tan barato porque yo estoy con wifi dependemos de sus datos si usted no tiene wifi y depende de mis datos queda más que demostrado que usted es muy chichipato hoy dice que me vacuna porque no tiene wifi si es que me quiere chuzar también demostró que es gay yo lo chuzo de otra forma con versos muy elegantes y ni siquiera lo toco y si lo hago es con guantes yo no soy el chichipato es usted y claro está o diga quién es el niño que vive con la mamá tiene toda la razón me vine de Bogotá porque es que extrañaba mucho el dormir con mi mamá pero ese no es el problema para que deje la bulla porque es que allá en Bogotá dormía era con la suya dormía con mi mamá a esa palabra necia yo pongo el oído sordo porque sé que usted me aprecia estamos de igual a igual de una vez le voy diciendo usted durmió con la mía y yo aún sigo durmiendo qué bonito es ver la gente riéndose de nuestros versos ya que ahora no hay escenarios nos toca hacer el esfuerzo de salir desde las casas donde no cobran el IVA y si les está gustando a ver la manito arriba qué tramada les pegamos a todos estos presentes que creen que estamos trovando desde casas diferentes y es solo de habitaciones pa' que entiendan el asunto es hora de que salgamos nosotros vivimos juntos si usted va a salir del closet en medio del frenesí entonces salga solito pero no me meta a mí porque yo soy tan varón que además de esta corona en vez de sangre en las venas me fluye testosterona le fluye testosterona y eso ya muy claro está pero eso no le alcanza pa' ganarle a su papá le fluye sangre en las venas es lo que dijo a loquillo y después de esto le fluye sangre por ese fundillo ahí hablando de fundillo con la métrica extensa ahí se nota compadre que es lo único en lo que piensa si dice que es mi papá le mandaré una cuestión donde diga cuánto debe por mi alimentación tal vez no sea su papá pero sí hermano mayor porque en cuestiones de verso yo siempre he sido mejor yo tengo más experiencia nadie me pierde la fe yo hace ratos he pasado su etapa del acné yo también ya la pasé me quedan las cicatrices de tiempos malos y feos y también tiempos felices no importa que tenga acné porque esta es la juventud que a mis veinticuatro años mostré como una virtud pero veinticuatro es mucho debería estarse sanando eso es prueba de que Juan se ha seguido masturbando pero si tiene esa cara yo le puedo asegurar que hoy como a una mazorca yo lo voy a desgranar ya no hablemos de mi acné y de mole al disimulo mejor hable de su bozo que es un bocito de lulo si habla de masturbación eso detiene la barba él quiere ser mariposa pero no llega ni a larva no hablemos de mi bozo aunque eso no me da pena así están todos los hombres aquí en plena cuarentena y si le asusta mi bozo y estas pelucitas nuevas que tal donde le mostrará lo que me salió en las cuerdas lo que le salió en las bolas por cuestión del ADN a mi lo que me impresiona es saber que bolas tiene me extraña que esté peludo teniendo unas barberías porque desde aquí parece ese gamín de panadería esas nos tocó cerrarlas es algo que no conviene pero toca va a aportar en los tiempos de la higiene esta ya es la última trova ha quedado saludado Juan Pablo que es todo un rey de este verso improvisado Juan Pablo Martínez para los que lo conocen saben que viaja conmigo por el mundo entero haciendo presentaciones lo integré a mi show aparte es creativo mi creativo de cabecera no porque durmamos juntos sino porque entre él y yo generamos la mayoría de los contenidos Juan Pablo es libretista encargó el televisión y Juan Pablo ¿puede decir que usted está retirado de la trova? no, usted no está retirado todavía no, estoy en pausa está en una pausa activa además está muy joven como para retirarse bueno, ahora para que la gente interactúe un poquito más con nosotros vamos a saludar rápidamente a Nico en Estados Unidos a Camilo Aguilar que es uno de nuestros barberos tenemos en este momento a los de la risa ¿están por ahí también? Chocolo, claro Camilo Aguilar Chocolito un abrazo a Chocolito y a Pia Risaralda que debe estar en Pereira a Nidia a Pio Danelo a Jenny a Ulis a toda la gente que se está conectando en todas partes del mundo vamos a hacer una tanda Nancy Pérez un saludo para Nancy Pérez que fue la que me graduó de bachillerato sí señor la conozco un abrazo para ella a Viviana Castrillón que está conectada hasta ahora Viviana mamacita ahí conectada un abrazo para ella también a Cindy Cindy López a Ensalada Trova que está también por ahí a Ballesté Rap que está conectado a Ballesté con Ballesté vamos a estar mañana ahí ya me tiré la sorpresa pero bueno ya qué hijo de madres mañana vamos a estar con Ballesté haciendo freestyle el pollo de Miami este género tan bonito en Austria nos están saludando en Bucaramanga en Popayán gente ustedes desde Júcuta Leslie vamos a a trobar un formato de trova que se llama trova sencilla que son cuatro versos nomás que es con el que hacíamos o hacemos las competencias de trova paisa en Medellín o en cualquier lugar pues de Colombia donde se haga un festival de trova paisa y lo que se hace es cuatro versos vamos a hacer el tema que ustedes nos pongan entonces qué tema les gustaría empiecen a escribir temas por ahí escobemos uno a John Fonny también John Fonny en CUNY en Estados Unidos a la gente de Medellín temas temas desde España la gente que está en cuarentena en España que Dios los proteja los cuide en esta crisis que estamos viviendo un tema empiecen a escribir temas pues y le trovamos al tema que la gente ponga a mi mamá Emilce Duarte que está conectado vea animales ese tema el primero que me salió está bonito animales animales o era un insulto ah yo creo que era un insulto pero bueno disimulemoslo y lo volvemos en un tema soy caballo de paso vino si mi talento calcula y me voy aquí a enfrentar a Guampa que es una mula lo que yo llame refuerzos que haciendo improvisación usted es un burro amarrado enfrentado a un león león Júpiter usted pa' que de esta tanda emigre hoy le voy a demostrar cuántas rayas tiene el tigre cuántas rayas tiene el tigre como pa' que lo conozca y este buitre le demuestra cuántos pares son tres moscas tres moscas no son un par si ves lo bruto que sos pues tres moscas son un trío no son ni un par ni dos y si hablamos de animales usted es una loquilla su mamita es una vaca y su hermana es una grilla si se va a poner así ya no habrá quien lo socorra no voy a hablar de su madre aunque ha sido la mazorra aunque ha sido la mazorra con su trova se descacha o acaso dígame cuándo le ha visto la cucaracha yo soy todo un gavilán que vuelo sobre mi paso que miedo me va a dar enfrentar a un gallinazo tiene toda la razón esta vez una joya si es un gavilán pollero aquí le tengo esta polla de qué polla me va a hablar pa' que esa polla responda si usted tiene una lombriz y yo tengo una anaconda mentiras todo es charlando trovando desde este cerro porque usted siempre ha sabido lo que lo quiero mi perro ya empezó a echar para atrás y eso fácil se adivina yo pa'lante como un gallo y usted como una gallina o mejor como un cangrejo que hoy le saca las tenazas va a derrotar otro bando en la sala de mi casa soy un toro pa' trobar no le temo a los muchachos y por bravitos que salgan yo me los llevo en los cachos qué bueno que usted es un toro porque en esta tarde hermosa hoy pienso hacer de torero ahora soy Juan de la cosa los dos los dos somos unos bichos la diferencia es bonita y yo soy todo un lagarto y usted una mariquita pero no soy ningún bicho yo soy es un elefante cuando quiera yo le enseño una trompa muy gigante ha quedado demostrado mis versos son más bonitos y aunque me retire sigo siendo el pay de los pollitos siendo el pay de los pollitos pero esa se le fue corta entonces a mí también digamos que es la señal que se le apagó la toma para que nadie se dé cuenta que se le fue la paloma listo sigamos sigamos saludando a todos Isabel a a quien más saludamos por aquí a ver a ver a ver a ver qué más contamos antes de seguir trovando los festivales de la trova para los que no conocen la trova se realizan en medellín cada año por la época de las ferias de las flores feria de las flores digamos que hay varios festivales que son como los festivales más representativos para nosotros los trovadores y que dan unos títulos absolutamente valiosos está el festival nacional de la trova tradicional de astrocol que es el primer festival como al que uno le apunta a ganarse porque es el que lo convierte en un rey nacional de la trova incluso perdón loquillo ahí fue donde yo conocí a loquillo cuando loquillo no era famoso era medianamente famoso trabajaba en radio en la luciérnaga yo era un muchachito de 11 12 años y loquillo ya estaba en esos festivales se los ganaba y para mí era mi ídolo para mí era como yo quiero conocer a este man yo quiero hablar con él que me enseñe a trovar y yo creo que ahí fue donde me nació a mí esa pasión por trovar y luego tuve la fortuna de que fuera mi amigo me enseñó muchas cosas me enseñó a trovar prácticamente a ganar festivales y hoy en día trabajamos juntos por eso me parece una historia muy bonita y muy para mencionar hay una anécdota muy particular y es que cuando yo conozco a Juan Pablo Martínez lo conozco en un festival de la trova en un centro comercial de Medellín siendo muy muy niño y se me acerca con una humildad muy grande decirme que me admiraba estaba con su mamá la señora Marina me demuestra su afecto y salimos a hacer una tanda de trova creo que uno de los sueños de él o de los anhelos en ese festival era trovar conmigo pues que ya había sido campeón y salimos a trovar y me encuentro con un peladito que trova muy bien se habían bajado dos trovadores antes que nosotros que habían estado como muy vulgares entonces me subo yo a decirle a Juanpa vengamos a trovar bonito porque la trova es cultura y Juan Pablo sí, yo quiero hacer cultura con usted y ir de la mano suya y tal, tal, tal a la tercera trova o cuarta dije yo que éramos dos trovadores de no sé qué adón que nos gustaba el bambuco y no escuchábamos reggaetón y me contestó el culicagado no, yo sí escucho reggaetón aunque me ponga esta facha porque no hay nada más rico que rayar a las muchachas y todo ese centro comercial se paró y yo este hijo de puta me va a sacar ya me va a embalar ya vi que me va a embalar entonces me tocó presionarlo y decirle ah sí, hijo de puta si se pone brusco lo saco como a los dos que volaron ahorita y entonces no, no, por favor no, padre que yo quiero hacer de la mano suya y quién iba a creer después cogí a Juan Pablo me pidió consejos y empecé a enseñarle a expresarse en el escenario porque Juan Pablo era muy tieso muy parco entonces sentía que tenía el nivel de trova pero le faltaba como berraquera en la parte sí de la escena de moverse suelto en el escenario le di un par de tips y luego se convirtió en el monstruo que es hoy en día Juan Pablo Martínez que es sencillamente uno de los mejores trovares de la historia y se lo digo la gente lo sabe que es así Juanpa vamos a hacer otro temita ya se va a acabar el live prácticamente está súper contenta la gente sigan por favor a Juan Pablo Martínez arroba JP Trova dónde vamos a poder ver trova próximamente a Juanpa no se sabe Juan no, por ahora no en la feria en las flores de pronto ahí en mis redes avisaré si voy a algún evento la historia que contaba Loquillo el fragmentico está en un TVT en arroba JP Trova ahí lo pueden ver bueno más temas o qué pongan otro temita pues antes de que nos despidamos muchachos recuerden que vamos a estar en Arrimar sin Arrimar para que llamen a la gente que más puedan esto es con cariño para todos ustedes para que conozcan este arte tan bonito de la improvisación mañana vamos a estar con Ballesté haciendo freestyle a todos los seguidores de la escena del freestyle en el mundo aquí vamos a estar muy bonito ¿cuál? dice doctores héroes como los médicos ¿no? los médicos lindo lindo ¿con qué ritmo lo hacemos, Juan? diga usted hable usted primero hable usted primero con ratoneo con el ritmo de ratoneo ¿cuál es? empiece Juan el médico es el que cura aquel que un virus atrapa son angelitos de Dios son como héroes sin capas héroes sin antifaz que hacen lo que les toca y algunos están haciendo todo esto sin tapabocas solo me dan miedo unos que hasta me tapan la boca cuando hacerse el examen de la próstata nos toca aplausos por estos días y merecen mucho más porque arriesgan a los suyos ayudando a los demás aplausos aplausos para esos héroes sin etiquetas ni bulla que van a exponer su vida pa' que conserves la tuya mi cuello carga cadenas de un oro muy fino y propio y ellos solo se preocupan por cargar este toscopio ya que estamos en un live digan si hay un cirujano pa' que le opere a loquillo esa carita de ojalá haya cirujanos para que me traten bien y ojalá que aquí tengamos dermatólogos también dermatólogos más fácil lo mío se va con cremas lo suyo con 10 millones es más duro su problema ante el trabajo de ellos ya no valen los artistas y ojalá que les pagaran lo que a los futbolistas o como a los del congreso los médicos han venido con Dios hablándoles como operar en el oído trabajando con las uñas hoy han hecho maravillas sonero es de verdad lo digo y cierro camilla se equivocó en esa droga hay no hablo de especialistas los que trabajan con uñas se llaman manicuristas si hay urólogos presentes que entren a la pelea pa' que vacunen a Juan que es tremenda gorro bacteriólogos también de la derecha a la izquierda pa' que vacunen al ojillo que trova como una mierda los médicos se merecen este verso que hoy encauzo virtualmente nuevamente les enviamos un aplauso señores nos vamos la gente sigue mandando muchos temas ahí pero Juanpa tiene que ir a trabajar a escribir para voz popular en un radio queda un minuto creo que un minuto para despedir vuelvo y le doy las gracias a toda la gente que se conectó gracias a Juan Pablo desde donde está emitiendo Juan Pablo desde Medellín barrio Calazanz muchas gracias a usted loquillo por invitarme a esta primera versión de una idea muy bonita rimar rimar sin arrimar arrimar sin arrimar desde el nombre es muy bacano trovando sin tener que estar al lado y además nombre de Juan Pablo precisamente su herencia de Juan Pablo arrimar sin arrimar por estos días no nos arrimemos no nos demos la mano cuidémonos protejamos a los nuestros y de paso estamos protegiendo a los demás y aquí vamos a estar todos los días voy a estar en un live a esta misma hora a las 3 de la tarde de Colombia espero que lo hayan disfrutado no se pierdan el de mañana que va con Ballesté haciendo freestyle el mejor freestyler que tenemos en Colombia y que nos ha dejado en lo más alto en las batallas de rap en el mundo Juanpa gracias despídase con una trovita lo despido con una trovita y usted cierra listo desde que estaba chiquito hemos sido muy afines yo me declaro otro fan de Don Juan Pablo Martínez que está trovando muy lindo y sigue siendo sencillo a este paso a alcanzar el gran nivel del ojillo yo ya ni me preocupo loquillo por alcanzarlo pues yo a usted lo quiero tanto que antes quiero impulsarlo así a mí me deje atrás por su rima y sus valores ojalá que este Martínez se lo agreguen a sus flores tan tan Juan Pablo Martínez muchas gracias gracias por cero nos hablamos la buena se cuidan y a todos también la buena cuídense mucho y gracias por haber estado conectados vayan y traigan más gente fíjense que el live es muy entretenido que es una chimba mientanles y aquí voy a estar mañana si Dios me lo permite a las 3 de la tarde con Ballesté con Yuca haciendo freestyle la buena chao